La pregunta de rigor, acabas de llegar de Rusia, la entrega de Bremios Fade, ¿cómo te ha ido por ahí? Muy bien, muy bien, recién llegados, mucho jaleo, mucho viaje, mucho proyecto, mucho reto, pero la verdad que ha ido muy bien, estuve muy contento, ha sido un exitazo y la verdad que lo he disfrutado mucho, un poquito estresante porque efectivamente he llegado esta mañana y acto seguido me he subido al AVE, bueno de hecho me he coincidido ahí en el AVE y aquí estamos en Sevilla. Muy bien, SICAP, ¿es tu primer SICAP? Mi primer SICAP, es mi primera vez. Es que tampoco tiene dado tiempo a más, si es que es verdad que eres muy joven que es lo que te digo siempre y llevas un público y ya... Siempre ha sido una de las citas que siempre he tenido mucha curiosidad y mucho interés en poder por lo menos venir a vivirlo y el poder competir y liderar por ahora provisionalmente el ranking por lo menos de la clasificación para el nivel de la San Jorge Intermedia 1, bueno, nos da con qué soñar, pero manteniendo siempre los pies firmes sobre la tierra. Muy bien, ¿cómo es Guateque? Guateque es un caballo noble, es un caballo especial, tiene un carácter sensible, tiene un carácter pacífico, pero por otra parte tiene esa nobleza que le hace yo creo destacar, sobre todo la sencillez, es el ser simple, el darte todo de corazón y bueno, es la belleza de la armonía. Tú que montas tantos y tant diferentes caballos, ¿qué diferencia encuentras entre el pre y los demás? Yo creo que la diferencia principal es que el planteamiento del trabajo es muy diferente, no tiene el mismo tipo de rendimiento físico, no se puede comparar morfológicamente una línea con la otra, una raza con la otra, pero bueno, es un caballo que una vez que te acepta, que acepta tu liderazgo, que bueno, la nobleza del caballo español, del pura raza española, pues bueno, es lo que te da, que se entrega, se entrega a ti, se fía plenamente de ti. Y tu siguiente cita, Madrid-Hoswick. La siguiente cita, Madrid-Hoswick, la semana que viene con Don Diego, así que semana tras semana ha sido un mes bastante intenso, pero bueno, lo disfruto, a mí me gusta tener el calendario así, bastante ocupado. Bueno, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.